Delante de poco más de 6.000 aficionados, el campeón Atlético Junior se estrenó esta tarde en el Metropolitano de Barranquilla con empate a un gol frente al Deportes Quindío. Paulo César. Germán Lagraficulado por el local fue el capitán Giovanni Hernández, quien marcó su gol número 100 en el fútbol colombiano. Además, siempre que ha marcado un gol con el Junior en el Metropolitano, su equipo no ha perdido. En 22 partidos suma 18 victorias y 4 empates. El campeón volvía a casa en busca de un triunfo. El joven equipo del Pecoso Castro parece un rival que le permitiría llevarse la victoria a los tiburones. Porque el Junior viene a obtener lo que tuvo el título anterior y a hacerse respetar en casa. Los arqueros fueron protagonistas en el primer tiempo. Aviera le ayudó el palo para evitar el 1 por 0 tras un remate de Vargas. Luego las manos de Alejandro Otero le negaron el gol a Vladimir Hernández y al Junior. Después, la falta de puntería de Luis Páez para marcar de Chalaca evitó el 1 por 0 en el Metropolitano. Pero en el complemento, los esfuerzos de los arqueros no fueron suficientes. El visitante, que no cuenta con jugadores extranjeros en su nómina, anotó el primer gol del encuentro. Olmez García avanzó por la izquierda y con un potente remate venció al uruguayo Viera. Un partido difícil con un gran equipo de jugadores jóvenes de talento como Esquindi, bien trabajado por el Pecoso. Luego se dio el 1 por 1 centro al área de Sherman Cárdenas y Giovanni Hernández anotó acrobáticamente el 1 por 1. Este fue el gol número 100 del capitán del Junior en el fútbol colombiano. Sin duda, uno de los mejores en la carrera del mediocampista Vallecaucano. Felicidad, hacerlo en Junior, hacerlo con mi gente, hacerlo en el estadio donde nos ha dado la posibilidad de ser feliz. Y bueno, la gente disfrutó, la gente lo quiera, uno ha disfrutado de tal manera que me hace sentir orgulloso. Era de esperar que hoy el funcionamiento del equipo fuera de alguna manera irregular. Los muchachos dieron más de lo que realmente yo esperaba. Quindío sorprendió en Barranquilla y por poco le roba los tres puntos al campeón. Dos partidos se fueron en blanco. El que marcó el regreso del Deportivo Pasto a la primera división frente al Medellín y el de esta tarde en el estadio de techo entre la Quidad y el Itagüí. En cambio, en Neivas se estrenó el Atlético Huila con una contundente victoria, tres goles por cero sobre el Boyacá Chico. En el Guillermo Plaza Salcid, el pase de Sebastián Hernández para Milton Rodríguez remata y no puede hacer nada Juan Galicia para evitar la primera caída de su pórtico. Después seguiría de largo el equipo de Néstor Otero en la etapa complementaria. Milton Rodríguez se la sirve a Armando Carrillo, quien a los 61 minutos controla muy bien y define con la pierna izquierda. Buen debut en este 2012 del Huila de Néstor Otero. Y después vendría un mal rechazo de Juan Galicia, que aprovechó Sebastián Hernández y de potente remate al minuto 75 estableció el 3 por 0 definitivo en Neiva. A ver si van los aficionados del Huila a acompañar a su equipo. Noche de golazos en el Palo Grande de Manizales, donde el Once Caldas vencía 2 por 0 al Real Cartagena, pero terminó repartiendo los puntos gracias a definiciones magistrales del atacante César Arias. El partido de Manizales fue una competencia de buenos goles. Arrancaron los dueños de casa con este remate de Anthony Tapia, que desvió el paraguayo Beltrán. Así marcó primero el once. En el 2 a 0 anotó John Pajoy. De nuevo al palo de la mano derecha del arquero Noriega, debutante. En el arco del Real Cartagena parecía que la noche sería blanca. Pero los dueños de casa, que jugaron con un equipo alterno, no contaban con César Arias. El delantero entró en competencia con Tapia y Pajoy. El número 15 anotó dos golazos. En el primero regaló un enganche y un sombrero para vencer a Neco Martínez. Luego un remate de media distancia se clavó en el ángulo para un partido que terminó dos por dos, marcado por golazos. Lo paradójico es que Arias llevaba 20 partidos sin marcar. Bueno, yo siento que dejó bronca porque tuvimos para ver líquidos de partido. Nos desordenamos faltando, pienso yo, unos 10 minutos del segundo tiempo. Y regalamos dos puntos. Pienso yo que hay que corregir, mejorar. Que un empate importante, un empate que nos obliga ahorita a llegar a Cartagena. Y contra un rival difícil como Junior, muy motivado. En 31 minutos, 11 y Real marcaron cuatro veces cuatro golazos que sentenciaron el partido en la capital caldense. Tras el empate, Cartagena piensa en el Junior Caldas en su juego por la Copa con el Inter de Porto Alegre. Y en el del sábado, ante el Cali en el Pascual. La primera fecha comenzó con el estreno de Patriotas en la primera división. Pero el deporte de Tolima le amargó la noche en Tunja. Porque el equipo de Jorge Luis Bernal se impuso 3 por 0. Y también terminaron amargados los seguidores del Envigado. Que le ganaba cómodamente 2 por 0 al Cúcuta, pero terminó empatando en el Parque Estadio. En el Parque Estadio comenzó el fútbol del sábado. John Córdoba llevó el optimismo y la alegría al equipo de Pedro Sarmiento. El hijo de Manuel Asisclo marcó a los 5 y a los 59 minutos. Parecía que los naranjas se estrenarían con victoria en el primer torneo de 2012. Pero las pelotas de costado acabaron con las ilusiones de los paisas. Primero fue el tiro libre de Núñez, que no pudo contener el uruguayo Smith. Así llegó el descuento de los de Juan Carlos Díaz, que celebraron como una victoria el 2 por 2. El encargado de anotar la igualdad definitiva fue Henry Palacios. De esta manera el Polideportivo Sur se concretó el empate con el que terminó el primer juego del año en tierras antioqueñas. No se puede empezar, todos sabemos que tenemos que ganar, pero a ver pues dónde está lo que uno piensa, lo que uno trabaja con lo que hace. No somos capaces de hacer eso. Ya empezamos a regalar, a mí no me gusta eso. Él tiene la razón en estar enojado, él nos da todo en la semana para llevarlo a la cancha. Y creo que esta vez no le quedamos bien a él. El primer partido del campeonato lo jugaron en Tunja, Patriotas y Deportes Tolima. Los de Ibagué se llevaron la victoria con un contundente 0-3. Juan Carlos Escobar abrió la cuenta para los pijados que tienen el regreso en el banco de Jorge Luis Bernal. El paraguayo Robin Ramírez, quien llegó para este torneo a Colombia, se encargó de anotar dos goles más para que el vino tinto de oro convirtiera el estreno de Patriotas en una experiencia para no recordar. Y el clásico 266 del fútbol bogotano dejó ver a dos equipos que apenas se están armando y el empate final a un gol producto de dos penas máximas dejó cierto sabor de conformismo entre los protagonistas. Y también entre cerca de los 25 mil aficionados que esta tarde llegaron al Campín para ver el clásico 266, Santa Fe tuvo esta oportunidad con la jugada individual de Oscar Rodas, pero llegó mansamente a las manos de Nelson Ramos. Después vino esta acción de Francisco Mesa sobre Wilberto Cosme, que el árbitro Luis Sánchez consideró pena máxima. Me parece que hay más piscinazo del atacante de Millonarios. El caso es que Nelson Ramos se acordó del último clásico del año pasado y pidió cobrar revancha, porque si se acuerdan ustedes, Camilo Vargas le había marcado. Pues bueno, ahí vino el primer gol de Millonarios, gran ejecución del arquero de Millonarios. Después vino una pena máxima gracias a un saque rápido de banda. Se avivó el alcanza bolas, se la entregó a Luis Carlos Arias y aquí vino esta carga, sin duda que esto sí es pena máxima, de Osvaldo Enríquez sobre el refuerzo de Santa Fe. Cobró muy bien Omar Sebastián Pérez y así llegaba al minuto 37 la paridad para Santa Fe. Después, uno que se estrenaba con la camiseta de Millonarios, Wilberto Cosme tuvo esta opción por el sector derecho, al remate se fue desviado. También vino esta acción por la izquierda de Millonarios, que controló en dos tiempos el arquero Camilo Vargas. En el segundo tiempo hizo un poquito más por el partido Santa Fe. Aquí estuvo, por ejemplo, Anchico en una acción muy clara y después, en la respuesta para Millonarios, el remate de Erick Moreno, que permitió el lucimiento de Camilo Vargas desviando ese balón al tiro de esquina. Uno por uno final. Millonarios, que actuó esta noche como visitante, recibirá el próximo sábado la visita del Atlético Huila, mientras que el domingo Santa Fe jugará Nibagué ante el Deporte Estolima. Mauricio. Germán, Nelson Ramos se convirtió esta noche en el primer arquero de Millonarios que marca un gol de penalti en la historia de los Clásicos. Y en Santa Fe dejó una grata imagen el joven volante antioqueño, Edwin Cardona, durante los 24 minutos que jugó. Comenzó otro año más y también otro campeonato para Santa Fe y Millonarios, y ambos con la misma ilusión, la estrella. Esperemos que haga una muy buena campaña, igual que el semestre anterior. Este año sí es. Y como era la primera fecha, los equipos todavía no están bien, ni física ni futbolísticamente. Se nota el trabajo que venimos haciendo en la parte física. La gran figura para Millonarios fue Nelson Ramos, quien se convirtió en el primer arquero del conjunto embajador que marca un gol de penalti en un Clásico, y completó tres en su carrera. Considero que el equipo que estaba haciendo un muy buen primer tiempo, terminamos muy parejos. El problema para Santa Fe es que no patea el arco, y solo lo hizo Edwin Cardona cuando entró. El profe en la charla me da la autorización de patear el penal, no es ningún rencor o revancha con Camilo. Santa Fe y Millonarios jugarán esta semana partidos amistosos en Perú y Ecuador, buscando más ritmo de competencia. Bueno, y en el horario inédito de las 7 y 45 de la noche, terminó la primera fecha del torneo con la victoria del Atlético Nacional 4 por 0 sobre el Deportivo Cali. Ocho caras nuevas tuvo el equipo antioqueño, sumando el regreso de Magneli Torres. Paseo de Nacional en el Atanasio Girardot, Juan David Valencia, a los 24 minutos, con un gran cobre tiro libre con la cara interna de la pierna izquierda, marcaba el 1 por 0 a los 25 minutos. Después llegaría el 2 por 0 tras un centro de Luis Fernando Mosquera, y Dorlan Pabón fue el encargado de rematar a los 32 para seguir de largo en el marcador en favor del equipo del Sachi Escobar, que con semejantes refuerzos, nada más ni nada menos que 14 para esta temporada, promete sin duda ser el equipo al que hay que prestarle la mayor atención. En el segundo tiempo siguió el dominio del Atlético Nacional. A los 71 minutos vino Dorlan Pabón, aprovechando esta habilitación de atrás y pegándole con el borde externo de la pierna izquierda. 3 por 0 al minuto 70. Y el mismo Pabón, a dos minutos del final, tuvo esta acción para decretar el 4 por 0 definitivo en favor del primer líder por goliferencia, que por supuesto es el Atlético Nacional.